Y entonces el señor Barata, que no fue nunca detenido, se fue por la puerta grande, lo despidieron en el aeropuerto. Y le devolveron todo. Le devolveron todo y se vio hasta a sus mascotas. Cinco autos tenía, los vendió sin ningún problema. Vendió en un gran departamento. Habría que ver quién lo compró, no sé. Y finalmente todos se fueron. El señor Reynaldo Cerra también se fue. Todos se fueron y aquí no pasó nada. No dejaron nada. No dejaron nada. Y todos los depósitos, todos los archivos de Odebrecht estaban en Lurín. Nadie fue, hasta el día de hoy. Nadie vio a Lurín a ver qué, no sé si algo quedará. Pero en esa época estaban todos los archivos. O sea, no había que necesitar de ir a esperar que vengan los... El Drossis y el Mayweather. En Lurín ya había todo. Estaba ahí, sí. Y eso no lo tocaron. Y no embargaron, no allanaron a Odebrecht. O sea, realmente, abarata. Realmente con todo eso yo te digo, acá ha habido una... Un contuberno. Un contuberno del gobierno. Y después se demostró que Vizcarra era apoderado de Greña Montero. Así es. Apoderado. Yo lo demostré en un debate que en la elección Lava Jato. Era muy criticada por algunos sectores políticos de la izquierda. Lava Jato. Qué raro. Porque no se incluía Keiko en Lava Jato. Pero si Keiko no era gobierno. ¿Cómo se podía incluir si no era gobierno? Entonces, yo creo que ahí ha habido un contubernio, había corrupción, ha habido todo. Ha habido dejadez, ha habido ignorancia. Una serie de cosas. Pero que esto lo ha manejado el gobierno de la mano de la Fiscalía y la Procuraduría y con una jueza, una jueza que ratificó el convenio después. María López Ángeles Camacho. Que también, diciendo una serie de cosas, y yo creo que acá ha habido todo. Ha habido una confluencia de... Y finalmente quiero decir lo siguiente. En el caso de... Lo que es también muy grave es el caso del delito tributario. Sí. Eso es gravísimo. Y eso es gravísimo. O sea, ¿qué pasó? Odebrecht, como buena empresa, de origen brasilero, pero de familia alemana, alemana-portuguesa, Odebrecht, son alemanes, son muy rigurosos en sus cuentas, como buen alemán. Y todo lo escribían y todo lo respaldaban con documentos. Entonces, las coimas en el Perú han sido facturadas. O sea, las coimas han sido facturadas. O sea, te facturo Juan Pérez por pintarme la pared. Nadie pintó la pared, pero ahí está la factura del dinero que ha salido. Esa es una coima. La SUNAT, antes de todo esto, le hizo una auditoría y descubrió que había un millón cien mil soles en este tipo de facturas que no reflejaban la realidad. Y entonces, inició la demanda, la denuncia. Ahora, ustedes son penalistas, yo no lo sé, ustedes me perdonarán si cometo algún error. Pero esa fue una denuncia que se hizo en la Fiscalía de Delitos Tributarios. Fiscalía de Delitos Tributarios. Comió un delito. Falsificación, evasión, elusión. No elusión, no, evasión. Entonces, fue manejando y luego, cuando viene el colaboración eficaz y vienen todos los problemas, todas las artimañas que hacen para poder librar a Odebrecht de todo, la Fiscal Zoraida pide el expediente, que le suban a ella, y ella lo deriva a Belibarra. Así es. O sea, ella lo sube arriba. Le transfiere la competencia para el conocimiento. Así es, no le dije, vamos a ver, tráeme el expediente porque quiero ver de qué se trata. Lo llevó arriba y no, no, esto no es de ustedes, esto lo maneja Balba. Así es. Fueron de Belibarra, Pérez Belibarra, y dijeron, no, esto es cosa nuestra y esto está dentro del convenio. Ah, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Y lo archivó? Sí, lo archivó. 1.100 millones de soles de impuestos no pagados, de estrafa, de delito tributario. ¿Dónde está?